Mis amigos, que chévere compartir otra vez con ustedes, esto es Centro Deportes, yo soy Gabriel Balcácer, estamos en el terreno aquí en la previa del partido y compartir con ustedes siempre es un placer. Allá saludos para Franchi Praha, para Roberto Mateo y a todo el equipo que conforma este Centro Deportes. Tenía unos días de vacaciones, ya estoy de nuevo con ustedes, prometo enviarle toda la información desde el terreno de juego cuando me sea posible. Analizando rápidamente el partido de esta noche que comienza en apenas una hora exactamente, comenzará el partido, el tercero de la serie. Yankee se enfrenta al equipo de los Medias Roas de Boston. Estos Yankees que vienen ganando 16 partidos los últimos 17. Increíble lo que están haciendo los Yankees de Nueva York. Esta división del Este está muy compacta porque los archis rivales están muy de cerca, estos Medias Roas de Boston y los Yankees de Nueva York, demostrando que estaban hace unos días a 5 partidos de distancia y hoy se encuentran en la posición cimera. Los Yankees de Nueva York en este partido número 3 presentan al veterano Cici Zabatia con dos victorias, cero derrota. El hombre de 17 años de experiencia en las mayores, con una efectividad de 1.39, sube la loma de los sustos esta noche a defender a los Yankees buscando la barrida. Por el equipo de Boston, Rodríguez con tres victorias, cero derrota, presenta una efectividad de 5.29. Le han dado muchos batazos a Rodríguez en los últimos dos encuentros, aunque todavía sigue invicto. Esta noche tendrá que enfrentarse a los grandes rayados del Bronx. De mi parte ha sido todo, un comentario, espero que los Yankees ganen este partido porque la localía hay que defenderla, pero hay que jugar porque el equipo de los Medias Roas de Boston no es un hueso muy fácil de roer. Gabriel Balcácer para Centro Deportes, Yankee Stadium les acompañó.